bienvenidos y como siempre aquí a un nuevo vídeo en el canal secundario en efecto ya sabemos todos ya se lanzó windows 19 h2 con ello bueno las pocas novedades que traía pero muchos se preguntan bueno cómo obtener esa actualización o cómo obtener otras isos que sean totalmente oficiales de windows porque si hay varias isos que a veces están modificadas pero cómo obtener una que sea totalmente oficial fácil obtenerla de manera inmediata y aparte obtener también imágenes y sus oficiales de office por ejemplo bueno no es ninguna clase de promoción déjame decírtelo claro que no te traigo una excelente herramienta que se llama windows y solo a ver que en efecto es la última versión lanzada la versión 8.23 0.131 sin más no recuerdo pero te obtiene imágenes oficiales de windows y office y en efecto vamos a ir directamente a grano a observar esta nueva herramienta que permite obtener de manera fácil y sencilla windows 7 8.1 10 office 2007 2010 2011 imágenes de disco directamente desde los servidores de lo que es microsoft y vale y en efecto ahí tenemos lo que es el programa sino aquí no aparece algunas leyendas de publicidad con lo cual se mantiene lo que es este proyecto simplemente minimizamos esa pantalla y aquí nos dice que es fácil obtener isos de windows y office bla 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 todo lo mismo que he dicho acá la última versión lanzada el martes 12 de noviembre y acá podríamos seleccionar novedades acá directamente algunas hizo por ejemplo de windows 7 windows 10 8.1 imaginaos por ejemplo la de windows 7 de agosto del 2018 acá seleccionamos lo que son las ediciones que quisiéramos por ejemplo última y 32 que está disponible en inglés y obtenerlo acá no lo dice que es básicamente lo que vemos sí que está obteniendo lo que es la iso acá lo podemos comprobar esta parte estará censura porque son cosas de mi correo pero aquí podemos ver que lo tiene así de fácil y muy muy sencillo por ejemplo vamos a posicionarnos en windows 8 imaginemos ahí windows 8 pues si es otra configuración de ventana ahí y también puedes obtener cualquier hizo como dicho cualquier hizo de manera oficial ya como lo digamos y como lo actives ya será a tu propia consideración pero 8 8.1 single language k pro n pro en kn pro y acá podemos seleccionar ya es lo mismo justamente ahí das acá seleccionas un idioma acá por ejemplo ésta si está para coreano aquí hay que tener mucha mucha precaución y seleccionar el idioma correcto por ejemplo para del imágenes suende para del de igual modo también seleccionada aquí por ejemplo para alguien guard expirión y acá vostro aquí sí ahora sí que básicamente el modelo de intel y windows 10 de igual modo seleccionas cualquiera que quieras hasta las de noviembre 2015 hasta las últimas actualizadas las de mayo septiembre y noviembre que son unas acumulativas absolutamente todas selecciones ahí por ejemplo aquí la home y por ejemplo damos acá en confirmar elegimos a cada uno yo no sé vamos a por ejemplo acá y como dicho fácil y sencillo te abre una ventana lo único que hace por ejemplo acá esa parte validas todo y le das acá en guardar y ahí lo que hace ya es empezar a obtener lo que son imágenes oficiales de windows sin complicártelas tanto simplemente obteniendo lo que es este maravilloso programa todos los enlaces te lo voy a estar dejando si ya sabes dónde abajo ahí en la descripción recuerda como siempre suscribirte a este canal te traigo un plus contenido extra de informática y nada yo con ésta me despido master tutu fuera peace out